Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado Que anda siempre desde el lado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón Tu amor se me va escapando Mientras la pasión me dure Y mi voluntad me aguante Y no habrá noche de mi vida Que no venga mi guitarra Y me acorde a una despertarte Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Y ni quisiera despedirme Porque sé que aunque no quiera Tengo que volver mañana Ay, 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 corazón La suerte me está fallando Ay, 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 corazón Tu amor se me va escapando ¿Cómo tiene que verle? Digo en esto, mi alma Por el primer momento Así es ¿Cómo la ves, Crisanto? Mírate, vamos a trabajar 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 Mírate, vamos a trabajar